¡Fuerte aplauso para comenzar el show, por favor! Buenas noches con todos. Desde ya les digo que todas las que hayan vendido con flores amarillas se me van largando ahora mismo, ¿ya? ¡Se me van! Déjalas, pues ellas hoy día se cachan. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cuántos es la primera vez que vienen al que somos? Pueden aplaudir. Gracias. ¡Ah, todos! Un parcito, un parcito, un parcito, ¿ah? ¿Pero qué ha funcionado, de verdad? ¿El concepto del show o el beso? Yo nada más voy a decir de que, de verdad, qué lindo, Carabajillo, me encanta, adoro, pero qué mierda para llegar acá, de verdad. Son como tres horas de viaje. Es que antes ella vivía... El culo se me ha aplanado. No, lo han visto bien. Antes, este... Ella vivía en Los Olivos y le quedaba cerca venir hasta acá. Entonces ella decía, ¿por qué, chucha, te quejas siempre? Tú vives en surco, vienes hasta acá, te quejas, escucha a tu madre que ha renegado un culo. Yo siempre le decía, ay, qué maricón que eres para quejarte, está cerquísima. No, ahora yo vivo por allá, no está cerca. Me he metido cuatro cabezazos en el taxi. Entonces, y el hijo de puta lo rompemos y ellos se los trago ahí. Todos venían durmiendo, yo volteaba a ver quién me vio. Nadie, nadie, todos estaban jatos. Todos estaban dormidos. ¡Oy, con chatumare! ¡Maneja bien! ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal, cómo estás? Mira, vivimos cerca, estamos vecinos y no nos vemos. Eso que estamos a cinco minutos y no nos visitábamos, nada, ¿no? No, es que estamos ocupados ambos. Full trabajo. Pero yo pienso que el que quiere puede y el que quiere se toma un tiempo para poder ver, para poder visitar. Porque simplemente te nace, pues, ¿no? Para todo te quejas tú, ¿no? Todo. Nada te parece bien. Estoy trabajando todo el día. Ah, ahora sí. En algún momento decirte, ya, deja de trabajar, carajo. Ah, ¿me empiezas a mantener? Bueno, ese estuvo, no sé. No se mantiene sola, hay que darle mantenimiento. De mantenimiento semanal, ¿no? Diario. Oye, respétame, soy tu mejor amiga. Claro. Yo tengo una duda, chicas, chicos. No sé cuál de los dos me va a ayudar. No sé si es que lo puedo comentar, pero hace un ratito estábamos acá adentro, pues, ¿no? Y Brian, no me acuerdo, yo se me acabo de olvidar cuál fue el contexto de, pero Brian me dice, ay, que no sé qué cosa, yo te bajaría el cielo y las estrellas. Y yo le respondo, a mí ya me las bajaron. Y él, su respuesta fue, ay, ¿ya ves lo que haces? Siempre haces eso y me cagas la cabeza porque no sé si sí o no sé si no. Y me dejó con la duda y le dije, ¿qué cosa he dicho? Y él me dice, tú sabrás lo que has hecho. Y yo no sé qué hice. Entonces, no sé si es que ustedes han entendido lo que yo les he dado el contexto, porque yo no entiendo. Tantos años. ¿Qué quise decir? Aprendí algo. Pero yo no dije nada malo. No, yo te dejé ahí con la cabeza cagada. ¿Has visto? Así dejas tú, mierda. Así me dejas tú siempre. Ay, siempre. ¿Qué he hecho mal yo? ¿En qué le he cagado? Son como esas preguntas que te dicen tu novia, así de la nada. Te dicen, mi amor, si yo me muero, ¿te buscarías a otra? ¿Pero es la verdad? Pues, si yo me muero, ¿te buscarías a otra partner? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso? Respóndeme. O sea, depende. ¿Depende de qué? ¿Cuándo te muero? ¿No va a haber otra? ¿Qué? O sea, si es que estamos hablando ahorita. De ahora, de ahora, de ahora. De ahorita, en este precioso instante. No, me espero un año de luto. De ahí hago casting. Ah, ¿sí harías el que somos sin mí? No, no. Le pondría, sí somos. Claro, porque te va a tocar una facilona, pues, ¿no? Puta. Al menos conmigo hay chisme, hay chispa, hay esa incertidumbre. Ah, ya. Claro, pues. Estar con hambre, así como vagabundo, te da risa. Ya, Pepa, oler, amiga. ¿Cómo están? Quiero saber cuántas parejas han venido. ¿Pueden aplaudir las parejas? Ay, cada vez son pocas. Me encanta. Me gusta eso. ¿Y a cuántas les han regalado sus flores amarillas el día de hoy? ¿Aplaudan? Ya, por favor, ¿se pueden ir retirando? ¿Pero por qué? Está bien. No, estoy bromeando, carajo. Les han regalado. O sea, no puedo. O sea, ¿qué tienes? Estás así desde temprano. Hay alguien que las quiere. Discúlame que las expo... A mí me quieren un montón. ¿Y tus flores? Mi mamá. ¿Y tus flores? Me quiere, pero no quiere gastar plata en flores. Ya, ya, tú eres una flor negra. ¿Para qué quieres otra? ¿Para qué más? Ya estás marchita, ya tú huevada. Todavía no estoy en la flor de mi juventud. A mí estoy buscando a quien le dé una... Que pude ahí el césped. También. Que lo vaya cortando. Que la riegue un poquito. ¡Ah, con machete! Concha de su madre. Nadie ha visitado por acá hace mucho tiempo. Salió un animal de la nada. ¡Oh, con un animal! Ok, este... Lo que pasa con... Hoy día yo subí una historia de que le había regalado flores a mi hija. ¿Cómo se han vuelto locas? Oye, sí, la verdad me pareció muy buenita historia porque yo vi la primera que decía Mientras que yo esté vivo... Hijo de puta para decir eso, ¿no? Mientras que yo esté vivo, nunca vas a ser espectadora. Y en la siguiente imagen salía Mayita con sus flores amarillas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! De verdad. Y la respuesta son frayas. ¿Por qué eres así? ¡Mi papá me abandonó! Innecesario a veces, de verdad. Es que yo no lo hago... O sea, no lo hago por hacer sentir mal a nadie. Simplemente estoy subiendo una historia de... No, pero bonito, claro. Porque se me parece un bonito gesto. Yo cada vez que leo me imagino a la persona diciendo... Brian, qué malo eres. Mi papá está en la casa, pero... No pregunta cómo está. Y a veces hay casos como que dicen... No, mi papá nunca estuvo porque siempre estuvo trabajando. ¡Estuvo trabajando, peguona! Claro. Estuvo trabajando todo el tiempo. Pero no me digas mierda, es de ir a la cámara. ¿A mí qué me dicen? No, tu papá sí te abandonó. Entonces... ¿Tú esperabas una florcita, una rosita... No, 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 no. Cualquier día. No, pero mi celular... No sé dónde dejé mi celular. Acá está. Pero les voy a mostrar algo. Ay, pero voy a llorar. ¿Saben por qué? Porque sinceramente no esperaba nada. Ay, pero me parece súper tierno del hombrecito que estoy criando. Porque miren lo que me hicieron mientras que yo estaba a punto de salir al show. Ah, Mircito me dibujó flores amarillas. Amás, no alcanza para las flores. No alcanza para las flores, pero me lo dibujó y me pone ese lindo gesto. De verdad que... No hay flores acá por el condominio, mamá. No hay parque por acá, mamá. Ni para arrancar, conchazo. La manzanilla ya lo consumimos, ya. ¿A quién le regalaron? ¿Puedes darle el micro a la persona? A ver, levanten la mano a quién le regalaron. ¿Quién le regalaron? Ahí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién recibió hoy día sus flores amarillas? A ella, ¿no? Hola, ¿cómo te llamas? Misel. ¿Cómo? Misel. Misel. ¿Qué nombre? Qué bonito nombre tienes, Misel. Misel. ¿Quién te regaló las flores amarillas? Mi pareja. ¿Tu pareja? Es obvio, pues. No. Ha venido en pareja. No, es que ha venido en pareja. No, de repente te regala un amigo, de repente te regala un pretendiente. Si tú estás conmigo y una amiga tuya te regala flores, ¿vendrías a la cita conmigo con las flores que te dio tu amiga? ¿Pero por qué la pregunta? Te estoy preguntando. La dejo en mi casa. Entonces, pues. Entonces, es lógico. Ella viene con su pareja porque su pareja le dio las flores. Nosotros no somos cojudas para aparecer con un regalo de otro. Lo dejamos en nuestra casa. No, ustedes son capaces. O sea, sí. Ustedes, mira, me regalaron el trabajo porque tú no me regalas nada. Qué lindo. Y luego le quitan la tarjeta, ¿no? De Roberto. No, trabajo, compañía. ¿Cuánto tiempo tienen siendo pareja? Tres años. Ay, qué bonito. Qué bonito. ¿Y cómo va la relación? Pide un deseo, pide un deseo, pide un deseo. Plata, plata, plata. Es un aplauso. Ya me estoy asustando ya. Para los deseos no hay límites, ¿ok? ¿Cómo van? Bien, sí. Está que bien animada tú. Bueno, o sea, hay sus altibajos, pero bien. ¿Quién es tu pareja? ¿Vino, vino? Sí. Ay, qué linda. Cuando la recibiste, ¿qué dijiste? Bueno, ¿era lo que tocaba o te emocionaste? Sí me emocioné porque es tímida como... ¿Como Omar? Sí. Como yo también. No, todo el frío. Ella es tímida. Qué chucha se rió. Me parece escuchar una risa burlona que no me creen. Es tímida. ¿De verdad parezco bandida? ¿En serio? Sí, tú tienes cara de bandida. Sí, de verdad. Tienes cara de mandar a... Tú mandas en trauma. De verdad, me voy a dejar conocer, de verdad. Y se van a dar cuenta que soy todo lo contrario. Pero está bien. Me ofende, pero lo acepto. Ah, entonces es tímida y te sorprendió que te... Ay, qué bonito. Pregúntame mierda. Es que se quedó... Ahí está, su ánimo está ahí. Me contagió, mírame. ¿Y tú le vas a regalar su ramo de Hot Wheels? No, 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 no. Le va a dar la puchaina, seguro. No, no, no. Escúchame. Obviamente, hermano, obviamente. El tema con el internet, porque esta huevada sale de internet, el de las flores amarillas, es que si él te regala un ramo de flores amarillas, tú le regalas un ramo de Hot Wheels. ¿Quién dice? E internet. Entonces, si tú vienes, ¿dónde están mis flores amarillas? Ok, ¿dónde lo has visto? En internet. Listo, concha de tu madre. ¿Y eso cuándo se da? Eso se da... Me cagaste, espérate. ¿El 30 de este mes también? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Ay, qué bonito. Tú tienes que comprar, ir a la sección de niños de cualquier centro comercial y hacer un ramo de Hot Wheels y dárselo. Para ver si él se emociona también. Si no, va a decir, amor, gracias. O si se intimida, dice, nunca me regalaron porque mi papá me abandonó. ¿Tú cómo eres cuando te dan algún tipo de sorpresa o regalo? Muchas gracias, un fuerte aplauso para ella. Yo cuando me dan un regalo, no sé reaccionar. Es como que... ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Ay, qué horrible, ¿de verdad? ¿Qué has hecho? Por eso nunca te regalo nada. Porque no reaccionas. Mira, para mi cumpleaños me regalaste un polo con tus fotos en la espalda. Y no lo usas hasta ahora. Y un boxer con tus fotos. Espero que lo uses en algún momento. Espero. Marcando territorio. No, eso es como para que no se olvide de mí, pues, ¿no? Se acuerde de mí, me recuerdes. Hermana, imagínate. Imagínate que un día estás con un huevón. Están ahí como que... Te levantas, porque normalmente todo es a oscuras. Te levantas y él te dice, pásame mi boxer para ponerme porque hace frío. Y tú ves así. Y ves la cara de otra huevona. Abrazando a su pichula. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Si yo veo que la amiga soy yo, me río. Digo, ah, Roxanita, qué chévere esa placa, qué bacán. Normal. Porque es su amiga, ¿me entiendes? O sea, si ella ve en el boxer la foto de su mejor amiga, del pata con el que está, de la mejor amiga, ¿tú te emputarías? No, porque sé que es un mejor, es a mí su joda. ¿Qué de malo tiene? Me jodería si yo la veo que le está haciendo otras cositas. Ahí sí me molesto. Pero si no, no, es una ropa insignificante. Que tú seas celoso, enfermo, y que de repente tú estás conmigo y veas que me pongo el calzón con la cara de otro y te moleste, ese es tu problema. Esas son tus inseguridades que tienes que ir al psicólogo a ir a verte. Porque no te puede poner celoso ver la cara de alguien en mi poto. Yo pienso que le debería molestar si lo toca, pero una fotito, ¿qué es una fotito? No es nada. Como se... Y la cara del huevón así. Eso te voy a regalar. Mi cara. Ya estuve primero. Lo peor es que sí es capaz, ¿ah? Imagínate, pues. ¿No crees que no le molestaría? Le llegaría el pincho. A mí me llegaría el pincho. Me llegaría el pincho a mí. A mí me llegaría el pincho. Ve la cara de otro huevón. Ah, celosito eres. ¿Ah? Celosito eres. No soy celoso. Ah, no sé. ¿Eso es ser celoso? No, eso es ser territorial. Ah, territorial. Pá, en la ducha, pá, te orino. Marcas territorio ahí. Chicas, ¿no? ¿En algún momento no se han estado bañando con su pareja y de la nada algo calientito? Sí. Y el huevón. Je, 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 je. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada, mi amor. Nada, nada. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Ah? ¿Cuántas veces lo has hecho? Una vez nomás en toda mi vida. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Qué lugar de mierda, Carabello? ¿Una vez? ¿Una vez nomás lo has hecho? Ay, ay, ay. ¿Qué? Bien lejos. Bien lejos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me he metido cuatro cabezazos. ¿Ok? No, Carabello, este clandestino es el lugar de la comedia de Lima Norte. ¿Ok? Todos los grandes han nacido aquí, han venido aquí y se van a venir presentando. Esta es la última vez del que somos. No, mentira. No, siempre volvemos aquí. Es lindo lugar. Gracias, gracias por conversar central, la verdad. Gracias por acompañarnos. Mira, esto ya se va a terminar ya. ¿Por qué se va a terminar? Vamos a cambiar el nombre. ¿Por cuál? Ya fuimos. ¿Cómo? Mira, yo estoy tratando de estar tranquila, chicos, pero se dan cuenta quién es el que le mete la huevadita. Es Brian, ¿sí o no? ¿Tú empezaste? Yo, ¿qué empecé? Yo no he hecho absolutamente nada. Nunca fuimos. Y una carita abajo. Barritas. ¿A quién más le regalaron sus flores amarillas el día de hoy? Oye. ¿A ti? Ah, ya, ¿a ti también te regalaron sus flores amarillas? Por favor, Marcela. ¿Puedes darle, por favor, su...? ¿Quién te regaló tus flores amarillas? ¿Quién? Mi Cousy. ¿Tú qué? Mi amigo, mi amigo. ¿Tu amigo? Te quieren ver. Qué lindo, tu amigo se nota que te ama, se nota que le importa, se nota que realmente valora tu amistad, el tiempo que pasa, de verdad, amigos así. Esos son amigos. Yo me erizco. Él es un amigo, él, no la cagada que tengo al costado, de verdad. Qué lindo, qué bonito, ¿cómo te llamas? Diego. Santiago, Santiago. Diego, Diego, Diego. Diego, ¿no quieres tener otra amiga más? ¿No me quieres dar de consolidad una florcita de su ramo? No. Cáusatela, regalo, llévala. ¿Cuánto tiempo tienen de amistad, Diego? Casi siete años. Casi siete años. Ok, ¿en siete años de amistad son mejores amigos o solo son amigos? Mejores amigos. Mejores amigos. ¿Nunca ha pasado nada entre ustedes? No. No, ok. Aprende, ¿ves? Estás esperando, Diego. Esa es amistad de verdad. Estás esperando, Diego. No. No, Diego, no. No, él se nota que es amigo. No, de ella se vuelve incómoda la situación. Sí, de ahí tienen que verse y estar cómoda. Habla, ¿qué tal tu día? Este está loco. De verdad, está enfermo de la cabeza. Cuando ella... Que tú te empieces a sentir incómodo quizás porque estás confundiendo las cosas es tu problema. Yo estoy lo más tranquila. Estoy tranquilo. Estoy haciendo chistes. Es humor. Hashtag humor. Hashtag comedia. Hashtag jajaja. Diego, pero en estos siete años de amistad, ¿se han separado en algún momento? De repente tú has tenido una pareja y te has dejado de lado o ella ha tenido una pareja y te ha dejado de lado. Creo que sí. Creo que sí. ¿Pero quién fue? Yo. Tú. Tú tuviste una pareja. ¿Qué ibas a decir, Oro? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué diría que ella? ¿Qué pensabas? ¿Qué le iba a decir que ella la había dejado? ¿Que le iba a abandonar como un perro arrastrado? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué cosa? A ver, a ver, ¿quiere ver cómo le refrutas? ¿Refrutas, no? ¿Cómo le refrutas eso? Dile, en su cara. A ver, Diego, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuánto tiempo tenías con esa chica? ¿Le tenías celos a tu amiga? ¿Qué cosa? No, es que no me acuerdo, pero... ¡Refrutame! ¡Refrutale! ¡Refrutame, oye! Ah, ya. ¡Refrutame! Es que no recuerdo si ha sido por una pareja, pero sí hemos tenido así discusiones de amistad, ¿Y quién buscó a quién? Ninguno, creo. O sea... ¡Ah, de la nada se juntaron! Se volvieron a juntar. Dijeron, ¡ay! Nada más. Eso fue una disculpa. Nunca se disculparon, nunca se pidieron perdón. No, claro, hubo disculpas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le regaló flores amarillas. Él hizo algo que te molestó. Yo sí me acuerdo. Escúchame, ¿él hizo algo que te molestó o tú hiciste algo y luego lo sometiste para que te pida disculpas? No, me acuerdo que fue mi cumpleaños que me regaló una carta diciéndome, ¡Te hizo una carta a tu mejor amigo! ¡Ay, qué lindo! ¿Qué encuentro de esos? De verdad. La cagada esa en papel higiénico. Yo no hago cartas hace años, desde la época de colegio. ¿Para qué? Hago casting, busco mejor amigo. Sí, ya tienes. Por todos los días de 12 a 2 de la tarde. Ya, sigue, sigue. ¿Te pidió disculpas con una carta? Sí, una carta. Me pidió disculpas y ahí fue porque continuamos la vista otra vez. ¿Cómo? O sea, pero ¿por qué se habían peleado? No me acuerdo tampoco, pero... ¿No dice que las mujeres nunca se olvidan de nada? No, si nos olvidamos. Nos olvidamos de los que nos conocemos. Entonces, él pidió disculpas de huevón. La culpa la tienes tú. No. Porque tú te has olvidado. Ya lo estoy segura que no fue mi culpa. Diego, ¿fue su culpa? No se acordaba. Es que fue hace años, años. Ah, pero solamente se pelearon una sola vez, nada más. Sí, nada más. ¿Por alguna ex, algún ex, algún...? La verdad no se acordó, fue hace muchos años. Si tú tienes una pareja que no le cae bien, Diego, ¿dejas a tu pareja o dejas a Diego? No, difícil, nadie, difícil. A tu pareja, a tu pareja, a tu pareja. Va a dejar a su pareja, claramente. ¿Quién dejaría a su mejor amigo? Nadie. 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 Por favor, siempre la amistad por delante. Ok. Difícil que dejes a Diego. Es que difícil que le caiga mal. Es que él no se mete en mis relaciones. Ah, pero es que me encanta eso. Porque tu mejor amigo no se mete en tus relaciones y cae bien, ¿verdad? Nos cae pesado. Oye, qué genial, Diego. ¿Por qué no aprendes un poquito de Diego? Pero yo no caigo mal, yo voy y me presento. Probablemente yo no les caiga a tus amistades. No, ahora sí estoy, mírame, estoy hablando en serio. Probablemente yo no les pueda caer por lo que ven en internet, que no es lo que yo soy. Tu amiga es bien intensa, ¿no? Gente, yo les juro que yo ni siquiera hablo. Al contrario, van a decir, ¿por qué no habla esa weona? Se van a dar cuenta en las fotos. En las fotos se van a dar cuenta. ¿Qué fotos? Cada vez que hay una sesión, o sea, termina el show, nos tomamos las fotos y siempre por ahí hay una que otra soltera que de la nada comienza a lanzar miradas y cuando se sube, comparte miradas y estoy así nervioso y ella dice, ¿qué chucha miras? Porque obviamente soy el personaje, pues. Y ahí yo me apago, disculpe, señorita, por mirar a las ajas. Y es así, en todos los lados. Ah, pero discúlpame que entonces en el lugar donde llegue alguien que me conoce y te lo tenga que presentar, a la próxima voy a hacer como que no existe si no te lo presento, entonces. No, yo me presento solo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Sobre él, sí. Su machete. Ganas. No te ganas, ganas tienes para decir eso, ¿no? Yo lo diría de pura joda. Su machete. No, ya me niega en internet. Internet. Así que te genero la duda. Cada vez que, oye, pero Roxana está... No, pero ese buen dice que es un machete. No, son amigos. ¿Seguro? ¿Dónde está mi cámara? ¿Seguro? No hagas eso, porque me acaba de pasar algo hace poquito de que alguien... Brian, no hagas eso, de verdad. Primero así. ¡Me estás cagando! ¿Sabes qué pasa? No sé si se acuerdan de que hay un clip en un video donde Brian hace así, en primera cámara, así, solita, y dice, ¿cómo dijiste que sí, que cuando tú estés con ella yo voy a haber estado, una cosa así? Claro, cuando tú estés con ella, tú date cuenta que yo siempre voy a trabajar con ella, pero yo he estado primero. Ah, ya, eso es lo que él dijo. ¿Y ella se va de viaje sola conmigo? ¡Ya, me empieces! ¡Ya! ¡A veces compartimos cuarto! ¡No! Ya, la cosa es que pasa el resultado ya con Tizzy, de que hay alguien ahí que me quería como que, tipo, conocer y qué sé yo. ¡Pla! Y le pasan esa parte del video. Y me espantó completamente el ganado. Dijo, ¡ah, escucha! Entonces no es tu amigo, es tu saliente. Yo, ¡no! Es mi amigo de verdad. No, es que él dice que ya estuvo contigo. Yo no me voy a quemar solo, cojuda. Yo, tú sabes, todo como moscas han caído después del beso en internet. ¡No! 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 ¿Cuántas veces has escuchado ver? ¿No que era tu amiga? ¡Ah, un montón! ¿No que era tu amiga? Y revivieron de la muerte varias, ¿ah? ¡Yo tenía razón! Y yo, pero, ¿cómo si tú estabas bloqueada? ¿En qué momento apareciste? ¿Cómo me llegó ese mensaje? Y espalda, porque, este, después de ese pico, o esos picos, o esos diversos picos, varios. De ese pico. Porque yo he estado primero. Varios picos. Se nos ha complicado la vida amorosa. A mí se me complicó más la relación con mi madre, la verdad. Porque le pasaron, no sé quién fue, que le mandó el video a mi mamá. Y mi mamá, él ha ido a mi casa dos veces, y mi mamá lo ha compartido con él, y claramente en algún momento nos preguntó, ¿ustedes han tenido algo? Y nosotros, no. Y mi mamá lo empezó a ver como un hijo, como un hermano mayor hacia mí, y cuando vio el video de El Beso, literal casi me saca la mierda. ¿Cómo te vas a besar con tu hermano? ¿Qué mierda? Que son los Landis en ustedes, carajo. Tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces siento que la peor putea, lo que diga en internet a mí me da igual, porque ni leo los comentarios, pero lo que me dijo mi mamá, si fue como que un... Puta, tu mamá. Que no vea CTM, por favor. Yo no voy a ir a tu casa ni cagando, no, no. No, no, si no vayas, no vayas. Tu mamá me va a pegar, porque va a decir, ya. Sí, porque quiere hablar contigo, en realidad. Me va a sentar, me va a decir, ya, a ver, tanto beso, carajo. A ver, ¿cuántas vacas das por mi hija? ¿Cuántas vacas encima? Dos costales de arroz, señora. Es lo que tengo para ofrecer. Y un ramo de plátano verde. Si usted decide. Nada más. Vi, vi, vi. No, me da miedo tu mamá, vaya a ser que... No, sí está un poquito asada. O sea, ya se le pasó, pero si te va a ver, obviamente va a tocar el tema otra vez, pues, ¿no? Entonces, sí, son bien pendejos los que le mandaron el video. Sí, sancion tus tías, concha su madre. Mi tía también, mi tía Garrobio. Oye, ¿qué haces tú besándote tú, con toda amiga ahí en internet, ah? ¿Qué? ¿Ya la agarraste de mujer, seguro? Le digo, no, tía, es puro show. Sí, a mí me vas a hacer el show, mira. Mira cómo cierra los ojos la muchacha, mira. Mira cómo te mira esa muchacha, carajo. Ya le metiste. Ya, ya. No la preñes nomás. Ay, no. No, no, pero esos son... Dicen que las miradas no mienten, ¿no? Dicen. Ajá, ajá. Te estoy preguntando. ¿Por qué te pones así? Si las miradas no mienten, ¿cómo se enamoran los ciegos? Con la labia. Ay, cualquier día voy a aparecer en un periódico. Sí. Y lo peor de esto es que no va a aparecer solo, va a aparecer conmigo, porque no vamos a caer los dos. Si yo me caigo, caes tú también. Eso no es de amigos. Diego no haría eso con ella. ¿No, Diego? Si ella en algún momento comete un desfalco bancario y te dice, Diego, ocúltame de esta plata, tú le dices, sí. Luego que se vaya a presa y te gasta la plata, ¿no? ¿Le ayudarías a ocultar esa plata? Sí. Ahora, dale el micro a ella. Si Diego hace un desfalco bancario. Sí, a ojos cerrados, sí, sí, sí. Sí, yo dejaré que está cagada segunda sola. Yo hago la de Magali, me quito, pero más rápido. Me voy, está huevo. Así que como Magali se quitó de chubulín, al toque nomás. Levanta la mano a los hombres que han sido engañados, por favor. Con orgullo. Ah, poquitos, han sido poquitos. Los demás no se enteraron. Qué envidiosos que son. ¿Le puedes dar el micro, por favor, a él? ¿Cómo te enteraste que te engañaron? Mi mejor amigo me lo contó. Escúchame. Tenía que hacerlo, brother. Tenía que hacerlo, porque si no, no te ibas a dar cuenta que esa hueona era una pendeja. Tenía que hacerlo, tuve que meterme con ella, brother. ¿Ella se metió con ella? ¿Él se metió con ella? No, ella la buscó. Tenía que hacerlo, brother. Ella estaba ahí, estaba, no, no, yo quiero tu huevo. Y yo le dije, no, no. Pero un hombre no se niega, brother. Ay, no te creo, pero él le dijo que no, o sea, se cerró y no atracó. Sí atracó. Y encima te lo contó. ¿Sigue siendo tu mejor amigo? No, ya no. Ah, la mierda. Son cosas que no nos pasarían. ¿Qué pasaría si es que tú y yo, yo me meto con un amigo tuyo, un mejor amigo tuyo? ¿Tienes mejor amigo, por empezar? Sí. ¿Qué pasaría si yo me meto con un amigo tuyo? Normal. Dame mi celular un ratito. Voy a volar a tu 6. ¿Falso, sí o no? Por favor, Omarcito, muchísimas gracias. Normal, porque podría joder a mi mejor amigo todos los días. ¿Le puedes dar el micrófono? No. Le diría. A este hermoso ser. ¿Está con ella? ¿A qué sabe? Le cagaría la cabeza todos los días. Oye, mira, acabo de comer esto. No he terminado de comer, pero como a ti te gusta comer lo que yo como. ¿Cómo se atribuye, no? Lo que yo como, dice. Yo jodería, yo lo jodería. ¿Por qué? ¿Cuál es su nombre? David. David. Cuéntame, ¿por qué tú crees que no le incomodaría? No, que sí le incomodaría. No, que sí le incomodaría. ¿Por qué? Porque se nota que Brian está... ¡Dilo, dilo, dilo! Enamorado de ti. ¡Show! ¡Ah, ya! ¡Ay, me descubrí! David, yo te tengo que decir algo. Y justo lo voy a comentar también, porque hace que antes que ustedes lleguen acá en el camerino han pasado cositas que me han dejado pensando. Y curiosamente lo que usted está diciendo, también me lo están diciendo ya hace un par de días atrás. No sé por qué, no sé qué han visto, no sé qué han analizado, han visto hasta las miradas de él. Que yo me cerro, yo les he dicho, no, él es parte del show, él es mi causa, no creo, no creo, no creo, no creo. Pero varias personas me van diciendo, ese chico sí, pero no te lo quiere decir porque no quiere cagar la relación de trabajo y de amistad. Aparte, es orgulloso. ¡Me descubrieron! Soy actor, mami, ¿qué pasa? David, diga, ay, pues, ay, David, me encantas, te amo, de verdad, es lo más... Un fuerte aplauso para David, por favor. Un hombre que sabe... ¿Y tú me ves enamorada de Brian? O, Marcito, Marcito. ¿Tú me ves así como que me gusta Brian, que estoy enamorada de Brian? Sí, también. ¡Ay, no puede! Tú tienes que... Ya, entonces, David, tú cuéntanos, ¿qué cosa crees que pueda ser la solución? ¿Nos lanzamos al abismo o nos mantenemos así orgullosos y no seguimos chambeando? Por la chamba, tienen que mantenerlo así. Ok. Pero el día que ya dejen el show, pueden estar juntos. ¡Ay! ¡Ay, por acá no me dices lo que me dijiste en los camerinos! ¡Dime, pues, dime, dime! ¡Dime, dime! ¡Dime lo que me dijiste en los camerinos! ¿Qué te digo? ¡Ah, no te acuerdas! ¿Qué te digo? ¡Ay, a ti te acuerdas lo que te conviene, ¿no? ¡Ah, soy una mujer ahorita! ¡No, dime, dime, ya, dime, dime, de verdad, ya! Es que no me acuerdo, no me acuerdo. ¡Ay, Brian! Menciónalo, menciónalo. ¡Dilo tú! Dale el micrófono, un fuerte aplauso para David. ¡Dilo, pues! Estoy hablando en serio, dilo, dilo, dilo que me dijiste adentro. Tranquilo, con acciones, las cosas con acciones, no tengo por qué decirlo acá en el show. Pero dilo, la gente quiere escuchar, ¿verdad? ¡Sí! Sin presión esa. La gente quiere. Es como esa cuando le dicen, a ver, bésala. No, no quiero. Que la bese, que la bese. Así, así, todos los shows. Porque son así. Tranquila, tú, tranquila. Pero dile la bese. Soltar, soltar este deseo que tengo por ese hombre. A mí no me da, no me da, no me da ese temor. Si se da, se da y está perfecto. Yo no soy corralona ni maricona como otros. Pero yo quiero que tú digas para que la gente te dé el contexto de lo que me dijiste adentro. Nada más que no tiene nada de malo. Es que no me acuerdo. Así se pone cabro, se pone cabro. No me acuerdo, es que no me acuerdo qué te dije. O sea, de verdad no me acuerdo qué te dije. ¿Me pueden mencionar para yo seguir soltando la lengua? Que cuando se dé, dijiste. Ah, si se da, se da. No, 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 dijiste. Cuando se dé, tú y yo nos vamos a ir a la mierda juntos. Yo te dije, no, 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 solamente uno se va a ir, no los dos. Y tú dijiste, no, si nos vamos a ir juntos. Estabas asegurando algo. Ah, sí, ah, o sea, tanto hemos mencionado jodido este tema, que en algún punto uno se sienta a decir, puta, ese poto lo vale, ¿no? Imagínate aquí, pla. Se tiene que dar. Entonces dices, cuando se... Pero, ¿qué viene con ese poto? ¿Qué viene? Esta huevona es loca. No soy loca. Celosa. No soy celosa. Posesiva. Ay, qué horrible. Intensa. Ah, sumare, pero ese poto. Entonces, si se da, se da. O sea, si se da, se da. Ah, por lo físico. No, no. Me quito el poto ahorita. Qué rico. Tuesitos. Moreteado, voy a estar acá. ¿Qué pasó? No, Roxana se sentó. Me cago el ojo. ¿A algunos de ustedes ha tenido... Su ex les ha hecho alguna sorpresa y les ha salido completamente mal? ¿Eso era o la mejor sorpresa era? ¿Cuál le ha sido la mejor sorpresa que te ha hecho algún novio, novia, ex, pareja? No sé. ¿Qué tú has dicho? 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 ¿Tienen alguna...? Sí, 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 Omarcito, por favor. Espera, espera. Omar ha salido. Omar de mierda. No le vamos a pagar. Déjalo, déjalo. Y encima se llevó el... Déjalo, déjalo. Encima se llevó el micrófono. Hijo de perra. Cuéntame, 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 te escucho. Chá, de tu madre, trabaja, pues. Ya. Pero está limpio, ¿no? Uy, está cogeciendo. Está limpio todavía. No, le dijo gordo, cabro. Tiene que ir al baño. Ya, cuéntame. No, siento que, bueno, esto ya hace... Yo tengo 24, esto 2014, yo estaba en el cole. Y tenía un ex muy intenso. Para esto era cuatro años mayor que yo, así que, bueno, él tenía 18. Y yo, 14. Y era un ex. ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Eso es ilegal! ¿Y tú lo cuentas? Es que siempre me han usado mayores. ¿Será motivo de probar, entonces? Ya, bueno. Nari, lo siento. Ah, ya no quiero probar, ya. Ya no quiero. Bueno, la cosa es que... Yo ya quería terminar con él. Y mis amigas no tuvieron mejor idea que... Chapárselo. Ayudarlo en la sorpresa. Bueno, hay un colegio acá muy grande, en Carabayllo, que se llama Juan Pablo Peregrino. Ya. He sido de ahí y, pues, él vivía en los edificios del frente. Entonces, este colegio tiene cinco pisos, seis pisos. Y al frente hay unos condominios de cinco pisos también. Al desde su ventana, qué de rir. Espera que crezca. ¡Cállate! Ya. Bueno. No pasó nada, sigue. Llegó San Valentín. Ya. Y un cartel de todo el tamaño de los condominios, del tamaño de un piso. ¡Ah! Con un letrero enorme que decía Feliz día, Bumpy. Porque me decía así. Claro, porque ni cagando pone tu nombre. No se va a quemar solo ese huevón. Y en todos los grados... ¡Ah! Y el sí pa' todas. ¿Cuánto tiempo duraron? Dos meses. ¡Ándate la mierda! Pero está lindo, pues, dos meses con un detalle enorme. ¡Qué bonito! Eso es lo bonito de los intensos, pues. Pero no, demasiado. ¿Ah, sí? Al punto de que siempre todos los días, para esto en esa época, bueno, yo estudié en las aulas de selecciones, hasta las ocho de la noche, salía, me iba a jugar vole, y todos los días quería verme. ¡Ay, a mí me encantan de esos, la verdad! Que se desvivan, que me quiera ver todos los días. Si ya me vio ayer, que me siga viendo, que me dé todos los días, que me dé todo su atención. Que no trabaja, que mierda. Que se mueva por mí. Pero después de trabajar, que me quiera ver, pues. Pero, Rexana, ¿tú aguantas show de qué somos todos los días? Yo haría show de todos... No, compran, no, ni cagando, ¿me entiendes? Pero, obviamente, no, a mí me encanta, me gusta eso, claro. Si no hay intensidad, no quiero nada. Por eso no fluye el de Brian y yo, pues, no. Ah, ala. Sí. Pero bueno, continúo con todo. ¿A ti también te gusta la intensidad? Estás loca, Rexana. No, a mí me encanta, me encanta. Que se vuelven locos, que pierden la cabeza. Sí. Sí, después te estás quejando cuando se vuelven locos y pierden la cabeza. No, 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 una cosa es ser intenso y otra cosa es ser celoso e inseguro. Ese es muy distinto. Después te vuelves... A mí, demuéstrame amor 24-7. No tengo papá. Mínimo me tiene que dar amor. Por ahí va la huevada. No, mira, como aprendizaje de mi última relación, te digo que llegó al punto, bueno, mi último ex tan intenso al punto de cuando terminamos me comenzó a acosar. ¡Me voy a matar! Y estas mierdas nunca se mueren, ¿no? Sí. Tú estás, a ver. A ver cómo. Yo tengo una que sigue viva todavía. Ah, pero qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonita sorpresa. Ese día yo decía ya que algo iba a pasar y mis mejores amigas fueron a mi casa a sacarme el último día de clases del vacacional del verano para decirme, te estás haciendo una sorpresa. Vamos, vamos, tienes que ir. ¿En qué grado estabas? Yo en cuarto de secundaria. Pero siento yo que las épocas son diferentes porque no es como el cuarto de secundaria de ahora de que los chibolos son más... ¿Chiquitos? Sí. ¿Chiquitos? ¿Qué comen esos mierdas? Bueno, los que yo he visto son chibolitos, se ven niñitos. Siento que ahora tienen cara de fetos todavía hasta en quinto. Sí, sí, se ven más... No, mira, tú los ves a todos con cara de fetos, pendeja. Tú buscas mayores. Eso, ese peligro quiero, que se vaya a la cárcel. 14 años con 1, 18, puta, eres pendeja. ¿Qué te dijo tu papá o tu mamá? Ah, no tiene. No sé, no. No te digo que es una basura. ¿Tu mamá qué te dijo? Se enteró como 4 años después. Ah. Lo que pasa es que mi hermana también estuvo a los 14 con un huevón de 18. Ya. Y mi mamá me había escondido esa relación. No me había dicho nada. ¿Y por qué tenía que decirte? Porque soy el hermano mayor. ¿Y qué tiene? ¿La que amara es tu mamá? Uno reemplaza al papá. Uno reemplaza al papá. Pero tú te fuiste a temprana edad. No, yo llegué un día a los 18. Yo llegué y encontré a un pata, ni siquiera un chivolo, a un pata conversando con mi hermana en las escaleras de mi casa. Estaban conversando, ojito con eso. Por eso llegué medio picadito, ya. Porque estaba en tumbes, en tumbes, es como que, ah, dase una chela. ¿Entiendes? Llegué y dije, ¡Buenas noches! Buenas noches, señor. Señor. Ok, dije, es un chivolo. Pero lo vi con mochila, así, dije. Y ahí, me quedé ahí escuchando la conversación. ¿Qué? Espeso, ¿qué? Me abrí mi chela y me senté ahí. Qué antipático, de verdad. Y escuché un, no, ya me tengo que ir porque me voy a la universidad. Bajé. Dije, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos años tienes tú? 18. ¿Y qué haces con una chivola de 14 tú? No, es que, es que, es que, es que. Pronuncia mierda. Es que, es que. Vete de mi casa. Vete. Se fue. Mi mamá me reclamó al otro día. No, que déjalo. Déjale a la muchacha. Le dije, mira mamá. Mira mamita linda, preciosa. Tú a los 18 años saliste embarazada, cojuda. ¿Tú crees que le pase eso a tu hija? No seas babosa. No, que eres un malcriado. No, no, no. Le voy a pegar. Dije que le iba a pegar. Pero nunca lo encontré. Ah, ya, ok. Lo encontré seis años después. Ya. Ya, yo me había enterado que había terminado mal con mi hermana, entonces yo ya la tenía aquí. Aquí la tenía. Seis años después me lo cruzo en la misma plaza de armas de tumbes. Me dice, ¡Habla, pex, cuñado! Y como él me vio caminando hacia él, él estaba, ¡ah, lo pex, cuñado! Y de la nada vio que el huevón, o sea, yo, venía caminando, y caminando rápido, y después corriendo, y comenzó a correr. Y lo hice correr. Hasta que en toda la vuelta, la plaza de armas de tumbes es chiquita, nos dimos toda la vuelta, y en la otra barrera encontró a todos mis amigos parados, diciéndole, ¡uh, ya perdiste! Y el huevón se volteó, me miró y me dijo, ¡No, disculpa, ya no te voy a hablar así ya! Dije, ¿te acuerdas? Hace seis años, yo la tengo aquí, hermano. De verdad te recomiendo que corras, porque tú borrachito. El borrachito los golpes no duelen. El huevón corrió. No le pegué. Ese día. Ah, ok, ya. Es que me dio cólera. O sea, ¿qué hace uno de 18 con alguien de 14? ¡Catorce! O sea, ¿cuánto, cuánto, 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 cuánto? ¿No pasó nada? No, no. ¿Cuánto es tu edad máxima para estar con alguien mayor? ¿De verdad? Creo que mi mejor amiga quiere responder eso. Sí, ¿cuánto es? ¿Cuántos años tienes ahorita? 24. Ya. Ha estado con uno de 38. ¡Catorce años! ¡Catorce años! ¡No! Sí. Yo ahorita tengo 24, pero he estado con alguien de 38. ¿A qué edad? A los 23. ¡Ah, su madre! Bueno, mi teoría falló y lo demostré al menos, de que mientras es mayor, o sea, era supuestamente maduro, nada que ver. Es que si un huevón de 38 está con una de 24, no es lo suficientemente maduro, mamita. No es lo suficiente. ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! Tú, maduro, maduro, así que digamos, maduro, tú estás bien verde. Pero... ¿Qué es? Tenían su enamorada de 10 años menor, más todavía, ¿no? Imagínate, increíble, ¿ah? Ellos tienen 10 años de diferencia, por ejemplo. Pero así funcionaron, ¿ves? Es como que raro, ¿no? Uno en el millón. No, 14, 15 años. No, de ahí sí bajé mi rango a 10 y fue el último, el enfermito que me tocó. Miércoles. Que me acosaba. Amiga, no te ayudas. ¿Alguien más que haya estado con una persona mayor? Todo por la comedia. ¿Todo por la comedia? Tú, 38, sí, en algún momento me va a servir esto. En algún momento lo contaré como anécdota. ¿Algún hombre ha estado con alguien mayor? ¿O menor? No, no. Bueno, menor, pues no. Ah. Le da vergüenza, ¿ves? Un hombre no va a aceptar eso. ¿Por qué? ¿Tú has estado con alguien menor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? No, no he estado con alguien. Ya ve, Brian. Gracias, Fiorella. Ya ve, dile. O sea, he salido con personas menores que yo. Ya lo mismo. ¿Cuánto? Dos meses, tres meses. ¿Cuántos años? Dos meses. Ah. Yo tenía 28, ella 20. Ya, pues, huevón, ¿y la vienes a criticar a ella? Son 14 años, acá son 8. Pero acá ya, pero son 8 años. Son casi 10 años. Ok. Pero igual, ¿tú has estado con mayores? No, hasta ahorita no he estado con los de mi edad nada más. Ah, ok. ¿Tu rango de edad es ese? Mi edad, sí, sí, sí. Un añito de diferencia. Más, no. Me da miedo, me da miedo un poquito. ¿Por qué? Porque tienen más conocimiento. Yo tengo el concepto de que tienen más conocimiento y que de repente ya se van por otros lares. Ah, tú eres mayor que yo, pues, ¿no? 31, tengo 31. Sí, pero ¿tú cumples? En febrero, ¿tú? En julio. ¿Llá por meses? Solamente se me dio por meses. Esos son meses de diferencia que ella va recopilando información y que yo no sé. Ella me va a cagar la cabeza, ¿has visto? Ella me va a enseñar, te voy a enseñar cosas nuevas. Y yo, no. ¿Te sabías la del helicóptero? ¿Cuál es el...? ¡Ah! Nunca tanto, la verdad, ¿ah? Ay, con... Uy, me mareé. La edad, ¿ya ves? ¿Te imaginas que la primera vez estemos así? ¡Ah! ¡Ah! Y yo, ¡ah! ¡No! ¡Praya, no! ¡No, espérate, espérate! ¡Ah, te voy a dejar algo para que me recuerdes! ¡Ah! Me vine y me voy. No me sorprendería, de verdad. ¡Tieso ahí! Yo te dejo en el telón. Sí, yo me voy. ¿Qué chucho voy a hacer cargo de esa hueva? ¿Me quito? Yo tengo la teoría, me da miedo, o sea, siempre me imagino mi... He soñado con mi velorio. ¿Cómo así? O sea, yo viendo mi propio velorio y he visto el velorio lleno de mi sex. Ah, de tu sex. Ok, ok. O sea, y ella pareció un capítulo de toda una Half Men donde una por una, ¡za! ¡Va y chuu! Y se va. Tranquilamente así pasaría. ¿Y tú así? ¡Ah! 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 Ah, sí, definitivamente llora. Definitivamente estaría presente, de todas maneras. Claro que sí. ¿Lo dudas? No te jodería ver a... No, es que no entrarían. ¿Para qué van a entrar? ¿No dejarías entrar a nadie? ¿A tus perras, no? No son... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Cómo les vas a decir así? ¿Para qué van a entrar? Personas que han compartido momentos conmigo en mi vida. ¿Para qué han compartido contigo? Ya no. Desde que se fueron de tu vida ya no sirven, ya no cuentan, ya no existen. Tu pasado no existe. Pasado pisado. Tu pasado, presente y futuro soy yo. Y yo decido hasta el día que tú te mueras quién entra y quién no. Nadie más. Y si Cali tiene que escupir en tu tumba, voy a ser yo la que voy a escupir. Nadie más. Aquí yace mi último polvo. Exacto. De verdad, sí, en serio. Bueno, creo que ya es hora. ¿Sí? Ya. Gracias, producción por avisar. Excelente, becata. Espérate. Bueno. Claramente nunca había pasado... No te digo que Brian está raro porque no habla. La cagada está. Tocará que yo hable sola. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué lindo. Espérense. Yo pienso, opino, que Brian estaba hablando a sus pendejas. ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Sí, pues, porque no estás hablando. Ah, estás nerviosa. Ey, 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 pequeña, déjate llevar. Déjate llevar. Tú eres mayor, pero yo sé más. Ay, míralo, qué agrandado. Tranquila, tranquila, dame, dame. Tranquila, tranquila. Estoy viendo una cosita aquí que necesito hacer antes de... Ya, alguien que nos quiera... Nunca pasó eso, disculpen. Pero ya, bueno, alguien que quiera hacer alguna pregunta, que quiera saber algo, y nosotros le respondemos así sin filtro. Una pregunta. ¿Nay, nadie nos quiere preguntar algo? Alguien que tenga curiosidad que haya querido venir a show y haya dicho, oye, ¿por qué nunca le han hecho esa pregunta? O algo que quieran saber, que nosotros le vamos a responder así como... ¿Y así tú? Omar, ¿dónde mierda está Omar? Carajo. Espérate, espérate, deja que la gente está trabajando, oye. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No le van a pagar a Mara, no le paguen. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu rango de edad para aceptar a alguien? ¡Uh, buena pregunta! Ahorita, 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 35. 20 años. Pero, podría llegar hasta 37. Ya, tu máximo es 37 y tú hacia abajo. Mi menor es... Mi edad. Roxana. Mi menor es mi edad. ¿Qué chucha quieres? ¿Qué es el micro ella? No, pero quiero contarte algo, que acá, señorito, el patrón te manda unas flores, el patrón Brian. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Felicidades! 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 Un pequeño detalle por parte del patrón, el patrón Brian, que nos ha traído nosotros, el verdadero patrón para hacerle este gran detalle para ustedes. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Para demostrarle la gran amistad que ustedes tienen de tantos años, para decirle que siempre va a poder contar con él, como se lo ha venido demostrando a raíz de tantos años, gritándole su apoyo, usted siempre presente, decirle de que en esta fecha especial de las flores amarillas, nos ha traído nosotros, con este enorme ramo de expresiones, para decirle lo mucho que la quiere y lo mucho que la estima, y decirle que a pesar de todo, él siempre va a estar ahí, a pesar de su locura, él va a estar ahí apoyándola como siempre ha estado ahí, señorita Roxana, que recuerde que el patrón, bueno, le tiene un gran cariño, pero sobre todo, la siempre va a estar ahí, con el corazón. Así que señorita Roxana, ese es un bonito detalle de parte de él. Mucho cariño por usted. ¡Muchas gracias, señores! Un fuerte aplauso, gracias por venir. ¡Felicidades!